Tengo un día Tengo un canto que florece Que me trajo al mar En la comunidad de Moliné, donde existen dos circunstricciones Con más de 520 habitantes A partir del día 20 de julio, nos electrificaron la corriente Una felicidad tremenda en toda la comunidad Por el beneficio que fue, con todos los beneficios que tenemos Antes vivíamos a oscuras, hoy en día gozamos de una electrificación muy buena Con muchos beneficios para la mujer A la hora de la cocina, a la hora del refrigerador A la hora de ver la televisión, los niños Todo una maravilla, todo el mundo muy contento La comunidad muy agradecida por la electrificación Yo lo que digo es que mejoramos bastante Y nos sentimos bien Porque, bueno, antes sí, los equipos mismos se fastidiaban mucho por el sub y baja Ahora estamos mal, está bien Los vecinos piensan lo mismo, estamos iguales Orgullosos de que lo hayan hecho Había posibilidad que un cable de su pelado matara a un niño Cualquiera de nosotros Antes la vida era mala Por el problema de la corriente, la tenderera, que era malísima Hoy hay grandes ventajas porque la corriente es buena Nos electrificaron Nos sentimos bien Podemos cocinar sin problema La televisión se ve Y, bueno, nos sentimos bastante bien Desde que electrificaron Yo cuando llego a la universidad Puedo estudiar mejor Porque antes, cuando no habían electrificado La corriente estaba mala La lámpara Era ahí un intermitente No encendían Se apagaban Cuando ponían las ollas Se apagaban Y nada Y no se podía hacer nada Y entonces, desde que electrificaron Ahora sí estaba la corriente Y ahora sí se puede estudiar Y hacer cualquier cosa Yo me siento muy bien Por la nueva electricidad Porque ya no ocurren cortes Ya no suceden apagones Y ya es más rápido hacerlo todo Porque es mucho mejor Por la electricidad Y para la escuela Los televisores Y todo eso Sirve mejor Los beneficios que hemos tenido Con lo que es la electrificación Han sido que Antes existían Lo que es la tendedera Y todo el mundo sabe Los importantes riesgos De accidente Que eso Que eso influye Negativamente En cuanto a lo que es Eso precisamente Y entonces Con lo que es Colocar los postes Pues por lo tanto Se ha mejorado un poco más La calidad de vida De la población Y estos riesgos de accidente Sobre todo la parte médica Nosotros En la función de esto Precisamente Los mayores de 60 años Los niños Que andan jugando En los patios Y entonces Pueden ser Electrocutados Y eso son Es una urgencia médica Muy difícil de tratar Porque lo primero que ocurre Es la fibrilación ventricular Y entonces Es muy difícil Que la persona Sobreviva a veces Y aparte de eso Las quemaduras que ocurren Y también la calidad de vida De la población En cuanto a lo que es La cocción de los alimentos La calidad de lo que es La electrificación interna En las viviendas Que antes Pues entonces Habían apagones Pues disminuida Un poco Lo que es El amperaje De la zona Y por lo tanto Pues La corriente Llegaba muy defectuosa Y con esto Bueno pues Entonces se ha resuelto Ese problema Con la electrificación Fue algo por lo que La comunidad Había estado inmersa Durante varios años Siempre luchando Batallando Porque Conociendo la situación Por la cual estaba Atravesando el país Que no es algo Que pudiera De hoy para mañana ¿No? Nosotros conocíamos Las situaciones que hay Que esto es un programa Que tiene La empresa eléctrica Hasta que llegó A nuestra comunidad Ese programa Que le damos gracias A la revolución Y ha sido algo Muy importante Para nuestra comunidad He escuchado He tenido la oportunidad De conversar Con los pobladores De aquí Los cuales Se encuentran Al igual que yo Muy feliz Muy contentos Porque verdaderamente El ahorro Que tenemos En nuestros hogares Ya sea económico Porque verdaderamente Antes cuando La corriente Era tendedera La población Se quejaba Porque Había que pagar Nos salía Un poco caro Y la población Estaba inconforme Pero desde que Gracias a Llegó a la comunidad Gracias a la revolución Llegó la electrificación Pues todos Nos sentimos muy contentos Y en eso La escuela Nosotros teníamos Paneles solares Para electrificar Para poder ver Los programas Los niños Pudieran ver Los programas televisivos Pero también Como era tendedera Muchas veces No había corriente Algunas veces Había corte Era muy bajita La corriente Y desde que tenemos La electrificación En la comunidad Pues todo eso Se ha eliminado Y podemos ver Con ya Los paneles solares Fueron retirados Y pues tenemos La electrificación En la escuela Que es un gran Paso de avance En la escuela Y en la comunidad Por lo que vuelvo A reiterar Valga la redundancia Damos gracias A la revolución Y estamos muy contentos Y muy felices Por todos los logros Que hemos alcanzado En la comunidad Tú que has sido El consuelo De los pobres Tú que conoces El corazón De los cubanos Tú que no existe Milagro Que no verás Has divino El milagro De lo humano Has divino El milagro De lo humano Suscríbete al auxil